¿Sabías que la aspirina y otros medicamentos se sintetizan a partir de productos extraídos del petróleo? ¿Y que lo mismo ocurre con muchos productos cosméticos? Este oro negro es uno de los productos más necesarios para todo el mundo en la actualidad. Pero, ¿qué pasaría si nos quedásemos sin petróleo? Durante los últimos 100 años, todas estas guerras se han ido librando por culpa del petróleo. Millones de personas murieron a causa de un producto que tarde o temprano se acabará terminando. Para empezar, cuando el petróleo se termine, afectará la economía. En 2018, las 50 compañías petroleras más grandes generaron unos ingresos de 4,8 billones de dólares. Solo hay tres países en el mundo que tienen un PIB mayor a esto, Estados Unidos, China y Japón. Además del golpe financiero, la sociedad perdería grandes cantidades de empleos directos e indirectos. La mayoría de estas empresas tienen decenas de miles de trabajadores y algunas llegan a tener casi medio millón de empleados, como es el caso de Gazprom en Rusia, o la mayor del mundo con 1.600.000 empleados, que es el caso de la Corporación Nacional de Petróleo de China. Entre dichas 50 compañías petroleras se encuentran 5 empresas hispanohablantes, Pemex, Repsol, Ecopetrol, Cepsa y Petróleos de Venezuela. En conjunto, sumando cerca de 240.000 trabajadores y unos ingresos de 221.000 millones, lo que sería más grande que el PIB de países como Grecia, Nueva Zelanda o Catar. Dejando de lado la economía, la desaparición del petróleo afectaría miles de productos. El más obvio, por supuesto, es el combustible para vehículos y otras máquinas. Fueles como el butano, el diésel, la gasolina, el queroseno y el propano dejarían de estar disponibles. La transición a vehículos eléctricos empezó hace unos años, pero el cambio está siendo lento, ya que en la actualidad tan solo hay 7,5 millones de coches eléctricos en el mundo, lo que supone menos del 1%. El país que destaca con mayor porcentaje de coches eléctricos es Noruega, con un 13%. Por otra parte, las luces seguirían encendidas en todo el mundo. Y es que tan solo el 3% de la energía generada mundialmente proviene del petróleo, nada que ver con el 38% que viene del carbón. ¿Te resulta difícil levantarte por las mañanas? Sin el petróleo te costaría un poco más. Empezando por tu armario, la ropa hecha de fibras sintéticas como acrílica, nylon y poliéster no existirían, aunque tienen sustitutos naturales como puede ser el algodón. Pero no nos podemos olvidar de los botones, sostenes, zapatillas deportivas, vaqueros elásticos e incluso paraguas. Cuando vayas al lavabo, decenas de productos necesitan petróleo, como la crema solar, el champú, peines y cepillos, pasta de dientes, jabones, tampones, lentillas y lociones corporales. Hay muchas marcas que venden algunos de estos productos con ingredientes naturales, pero aún queda mucho camino por hacer. El maquillaje sería también uno de los grandes desafectados, como por ejemplo pintalabios, lápices de ojos, pintauñas, gomina, laca, perfume, desodorantes, polvos para la cara y sombra de ojos. Después de tu rutina matutina, te darás cuenta de lo importante que es el petróleo para nuestras vidas, facilitándonos el comienzo de cada día. Pero no todo acaba ahí. Objetos que contengan o sean hechos de plástico no existirían, como por ejemplo las gafas de sol, teléfonos móviles o cualquier aparato tecnológico, CDs y DVDs, pelotas para deportes, cuerdas de la guitarra e incluso chicles. Sin olvidar los productos como pinturas, asfalto, neumáticos, barnices, detergentes, disolventes, fertilizantes e insecticidas. Productos necesarios para muchas de las actividades de hoy en día, incluyendo la agricultura, la construcción de carreteras o la construcción de viviendas. Y es que la lista de objetos es interminable y no se pueden nombrar todas en un solo vídeo. Si bien es cierto que muchos de ellos existían antes del petróleo, gracias a él los costes de producción y, en consecuencia, los precios son mucho más baratos. Por eso, gran parte de los productos ya tienen un sustituto natural, pero a un precio más elevado. Existen varias estimaciones de cuándo nos quedaremos sin petróleo. Algunos calculan que esto ocurrirá en 30 años, y en el otro extremo se encuentran los científicos que predicen que será en el siglo XXII, con lo que no sabemos aún si viviremos este evento o no. ¿Y tú? ¿Sabías que el petróleo se usaba en tantos productos? ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.